Hola a todos amigos, nuevamente aquí Ronnie Smith y vamos a ver ahora la función de cómo poner elementos en nuestra página web ahora si elegimos este elemento tenemos prioridad sobre el resto y todo lo demás se nubla cuando se edita ese elemento vamos a hacer clic a este botón rojo y se vuelve la normalidad bueno, ahora vamos a ver cómo ponemos nuestro primer elemento igual, modo avanzado con la opción de autograbado y sin subrayado de los links hay dos formas de hacerlo primero es usar el código HTML o sea que si tú eres un diseñador de página web uff, vas a estar feliz si no, hay que hacerlo en el modo tradicional que es agregar nuevo elemento vamos a agregar una imagen dentro de este lo primero que todo ok, vamos a eliminar eso vamos nuevamente a ver, veamos hay que estar seguro que esta región está seleccionada en la parte superior elegimos nuevo imagen ok ahora el modo absoluto está activo también hay el otro el relativo y el fix y ya vimos, ¿no? básicamente cómo cada uno de ellos funciona y vamos a ver cómo funciona esto en el modo absoluto ocurre lo siguiente como ustedes pueden ver en este modo no se puede mover pero si elegimos relativo esto nos va a permitir moverlo fuera o dentro adentro o fuera o en otro lugar en ese siguiente modo regresamos al absolute mode al modo absoluto básicamente significa que tú puedes mover solamente en ese elemento pero no puedes cambiarlo a otro elemento está dentro de ese elemento pero no se puede llevar a otro elemento si tú quieres hacer eso tienes que uno usar el modo fix fix es que tú puedes llevarlo a cualquier elemento que tú quieras y te lo deja en una posición fija mientras que tú mueves la página web de arriba a abajo la imagen está el objeto está fijo y eso es lo que vamos a usar posteriormente quiero que sería que entendieras ese aspecto bien ahora veamos vamos a usar el botón de toggle imaginemos digamos que queremos vamos a usar estos menús de la parte inferior elegimos la región esta elegimos video y como ustedes pueden ver ven todo está poniendo azul y hay que mover este elemento y lanzarlo entre los elementos quizá en este momento tenemos que reemplazar este video con el otro video se eliminó déjenme regresar con el botón undo ahí está nuevamente este nuevo objeto ahora seleccionamos este video y eliminamos el video y ponemos en su lugar el otro video con la función relative cosa que podamos moverlo regresamos al absolute mode para verlo y movemos este video hacia la posición que ocupaba el video anterior muy bien ok perfecto ya está ahí ahora lo movemos siempre usando la posición absolute ok ahora vamos a deseleccionar este objeto con el botón rojo de la parte inferior del menú y vamos a darle click al video para verlo perfecto ahora regresemos con el botón undo deshagamos lo he hecho y nuevamente nuestro video original y eliminamos ese video con la opción seleccionamos el elemento y el eliminar delete es en cada donde uno quiera ponerlo elige la región y luego de la región elige add new y se puede de una manera fácil y simple poner el elemento en este caso este video este objeto y de esa manera acelera el proceso de edición de la página recuerden primero hay que seleccionar la región luego darle click al botón add new agregar nuevo vamos a ponerle un comentario en facebook facebook comment ok de acuerdo vamos a mover este elemento este objeto este elemento cierto para para fines de demostración vamos a poner este bar recomendado al costado bueno lo eliminamos y damos click al botón nuevamente seleccionamos la región elegimos agregar nuevo y vamos a elegir un botón vamos a agregar un botón por ejemplo agregar el carrito a tu car de esa manera en la región podemos ese elemento que es una imagen bueno claro es una gran imagen y si tú quieres cambiar el tamaño solo seleccionamos como anteriormente damos en el panel de altura y anchura y cambiamos el porcentaje a porcentaje en tanto esas dimensiones y reducimos el porcentaje de manera que se pueda poner más chiquita la imagen ocultamos estas opciones y vemos que se redujo mucho así que vamos a poner este gráfico donde podamos verlo y vamos nuevamente seleccionamos el elemento damos clic al botón más y aumentamos un poco la altura no tanto y vemos que el botón hace su función y que el botón de add to car queda bonito queda aceptable de esa manera tenemos una edición de este botón que está dentro de esta región por ejemplo esta imagen la vamos a eliminar esta imagen también la vamos a eliminar esta imagen también y vamos a eliminar este otro elemento y poner esta imagen dentro del centro centrado con la posición absolut y ya queda muy bonito en la misma área centrado ven la diferencia ahora vamos a activar este botón del toggle que siempre hemos visto que es el switch para poder editar esta esta función y queda los resultados muy bien y vamos a ver el siguiente video